Como antioqueña, espero que el gobernador Aníbal Gaviria pueda superar rápidamente esta situación que anunció hoy la Fiscalía General de la Nación. Nosotros combatimos de frente la corrupción, nosotros respetamos las decisiones de la rama judicial y la división de poderes, pero no deja de llamar la atención que en una misma semana al expresidente Álvaro Uribe con anónimos le abran procesos que hoy anuncien que van a privar de la libertad al gobernador de Antioquia y a la vez responsables de la bomba en el andino queden en libertad por vencimiento de términos.